Bueno, y Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que el partido de un nuevo tiempo celebró su quinto aniversario como organización política nacional y ratificó su compromiso con la unidad de cara a las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Milagros Zambranos con la información. Empezamos a conquistar espacios en el sentido de una labor seria, responsable, apegada al más necesitado, apegada a la inclusión y apegada a lo que es la democracia social. De la misma manera logramos la gobernación del Zulia, pero también logramos una nominación presidencial. El presidente de un nuevo tiempo, Omar Barbosa, destacó el trabajo de la organización política que nació en el Zulia en el año 2000 y señaló que se convirtió en fuerza política nacional. En este tiempo corto para un partido político de cinco años de actividad, creemos que hemos hecho aportes importantes a la construcción de la alternativa democrática, a la promoción, organización y funcionamiento de la mesa de la unidad democrática. Durante el acto, el fundador del partido, Manuel Rosales, realizó un contacto vía web donde felicitó a la militancia y manifestó que los espacios se ganan con fe y trabajo. La vicepresidenta de UNT, Delsa Solorzano, señaló que UNT lleva años trabajando por la unidad. De nuestros cinco años, tres lo tenemos dedicado exclusivamente a la construcción de la unidad y eso para nosotros es fundamental. Ahora, de cara al 7 de octubre, nuestro reto es ganar las elecciones acompañado de Enrique Capriles Radonji, nuestro candidato presidencial. Militamos en el mejor partido de Venezuela, que es la unidad. Hoy, el compromiso con la unidad, el compromiso con las convicciones de un país nos llevarán a un triunfo el 7 de octubre. Al acto aniversario, asistieron diversos representantes de la mesa de la unidad. Milagro Zambrano, Noticiero Benevisión.